Nos pedimos, esta vez, un Lip Blush de Natura. Es multifuncional. Puedes ser usado en los labios, en mejillas y te deja una textura artesio pelada y acabado luminosa. Tiene una pigmentación alta con microperlas que garantiza luminosidad y un efecto de piel saludable e iluminada naturalmente. Hay dos tonos. Está el tono Corán y el tono Terracota. Es un poco más oscuro. Tiene tecnología de partículas, ingredientes de la ciencia dermatológica. Y miren, entonces... ¡Ay, está hermoso! Este es el brush con el labial. ¡Está hermoso! Sin miedo al éxito. ¡No lo inventes! Me gusta el tono emetador. Pero no inventen, me vean, sí se ve bien chido. A ver, déjenme le doy un poquito la bolita. Miren, ahí sí se ve. Ya logré que desestabilizar. Ahí se ve. ¿Sí ven el tono? Se ve bien padre. Se ve hermosísimo. No lo puedo creer. Se los recomiendo. Se ve bien bonito. Me voy a maquillar y les voy a enseñar qué tal se ve. Me gustó mucho cómo se ve. De verdad, sí se ve muy lindo. En mi dedo. ¿Cómo se ve? Se ve muy, muy bonita. Me gustó. Me gustó. Voy a tener que probarlo en mi carita. ¿Vale? Espero que les haya gustado el video. Bye.